¿Qué es la incertidumbre? El libro ilustrado, creer para crear, estamos ya de los 12 capítulos, pues estamos en los dos últimos que ya nos van a definir el proyecto completo de este libro ilustrado que se presentó hace un año, que se hizo una publicación hace un año y que ha tenido una buena trayectoria gracias a todos vosotros que habéis confiado en él y todavía pues aquel que no lo tenga y quiera conseguirlo pues está disponible para que podáis. Es disfrutarlo en persona porque ya sabéis que como buen libro ilustrado visualmente es lo mejor tenerlo en persona y disfrutar de él en papel. La lámina de hoy es esta, es este montaje que hemos hecho aquí, os voy a buscar de las fotografías que ha hecho Alberto Torres, como siempre, os enseño esta que hizo. Veis ahí se ve mejor, se ven las agujas, la aguja es un reloj con unos números romanos. Entonces bueno, va un poco en esa línea referente al tiempo, al tiempo que pasa, al tiempo que nos, que digamos está con nosotros y que nos condiciona para que sucedan las cosas, para que haya cambios, se corrijan, lleguen las soluciones. Pues el tiempo es el que manda y el tiempo es el que, digamos, pone las cosas en su sitio. Vamos a hacer como todos los días, vamos a hacer lectura del párrafo y luego pues explicamos un poquito mejor la lámina. Pero vamos, es una lámina muy sencilla para esta ocasión, así que lo vais a entender perfectamente. El texto dice así, vamos a leerlo directamente y ahora comentamos. La incertidumbre. Y no sé más y lo quiero saber todo, y lo sé todo y ya no quiero más. He defendido cada instante decisiones que se comparten y he alimentado la obsesión permanente de caminar a oscuras y no salir, y no existir y no hay salida, y no existías y necesito salir. Impredecible y hostil, y así castigado por mis pensamientos y pensando ser castigo de lo que siento, y mi vacío y mi sentido, y mi inocencia como un niño. Niño que te vio crecer y que creció contigo, y en ese vacío se llenó de lo aprendido, y lo que aprendí de ti, y lo que perdí contigo. El loco que te enseñó a creer y que creó contigo, y a contracorrientes supo nadar, y contra valientes quiso vencer, y vencer al oprimido, y no dudar, y envejecer. Incombustible y juvenil, y los años no sienten el frío, y guardar tu abrigo en mi jardín, y enterrar allí lo prometido, prometer aquello que no es mío, y de nuevo salir, y la incertidumbre de caer, y poder volar, y estar tan vivo. Bueno, es lo que nos cuenta la incertidumbre, ese momento de cambios, de giros en la vida, de lo que se consigue, de lo que se pierde, de lo que se invierte, a mí es un texto que me gusta mucho, es un texto que juega mucho con un enlazado de palabras, y de ritmos, que a mí me gusta mucho leer, y me gusta mucho leer este texto del capítulo 11, porque me transmite muchas cosas que ya se han ido un poco perdiendo durante el libro, y que ahora se concentran todas aquí. Como es el capítulo penúltimo, pues estamos ante la puerta final del proyecto, que es el siguiente capítulo, y a mí este capítulo pues me da mucha seguridad, porque ya es uno de los capítulos que afianza un poco más el tema del proyecto. La lámina es muy sencilla, os voy a enseñar qué lleva, pero este no lleva filigrana, bueno, lleva las tiras de cartulina. Sí se usan las tiras de cartulina, se ponen de canto y se van haciendo las formas de los números romanos, de la aguja, incluso de la esfera del reloj. Son las únicas piezas que se utilizan. Es una lámina muy sencilla, pero que con las sombras queda muy bonita. Si lo tenéis en papel lo vais a percibir mejor, ahí se nota bastante. Sí que os quiero hacer referencia a la lámina anterior, que no la vimos ayer, que es una lámina intermedia, que es la lámina, esta lámina, que hay mucha gente que está enamorada de esta lámina, que incluso me han pedido copias, que es un trabajazo, no sé si se ve bien, pero ahí lo veréis. Voy a enseñaros la lámina, la fotografía que hizo Alberto en perspectiva, y aquí lo vais a ver mucho mejor, ¿veis? Ahí se ve perfectamente el ojo. Eso lleva un trabajazo, tiene un montón de piezas, son todo trozos de cartulina de canto, haciendo toda esa circunferencia y haciendo la forma del ojo. Y bueno, esa lámina, que es una lámina intermedia, acompaña un texto cortito, una frase que dice, vuestra mirada, quizá ese gesto que dibuja mi sonrisa. Es una pequeña reflexión acerca de las últimas sensaciones que transmite el libro, pues va enganchando ese texto que vimos ayer de los viajes, pues engancha con el siguiente de hoy, que es la incertidumbre, pues lo hacemos a través de esa frase reflexiva, ¿no? Un poco para dejar constancia de eso. En principio, estamos ya en el final del libro, tenemos... Bueno, hoy, como en cada... como en cada esto, como en cada capítulo, siempre al final hago mención a una de las personas que le ha hecho posible, hizo posible la presentación del libro, o su proceso, o la parte que es esto. Entonces, hoy sí me apetece, me apetece mencionar, y yo no sé si de las personas que quedan, creo que... yo no sé si las he mencionado en el vídeo, pero las vuelvo a mencionar si hace falta. Hay dos personas, una es Gregorio Chillón, que fue el fotógrafo que nos acompañó, que acompañó Alberto en la toma de esto, que hizo unas fotos preciosas, captando momentos auténticos, y que los tenemos guardados, y los tenemos en la página de Facebook, también lo podéis encontrar. Así que, gracias al fotógrafo, Gregorio, Gregorio, muchas gracias. Y a Vanessa, que es la... Tiene una página que es la pajarraca, que es la que hace pajaritas, y que me hizo una pajarita que mañana os enseñaré. Es una pajarita que va a aparecer aquí. Ahí. Pues esa. Esa es la pajarita que me hizo Vanessa. Y desde aquí, pues también, la mando un saludo, porque gracias a ella, pues, completó esa escena del momento de la presentación del libro el año pasado, en la biblioteca Nivello. Entonces, agradecido también a ellos por hacer lo posible. Y ya mañana, pues, vamos con el último capítulo, que es el proyecto, ¿vale? Es el final del libro, un final que ya os anuncio, es un final abierto, y que nos da, pues, pie a, pues eso, a cerrar una historia, pero con ánimo de abrir otra, de poder abrir otra si queremos o no. Eso ya depende de lo que queramos. Entonces, mañana ya cerramos capítulo y luego, pues, bueno, no sé si el siguiente vídeo que haga después del proyecto, haremos uno en directo y ya, pues, haremos una pequeña reflexión y dar gracias a todos, mencionar un poco a todo el Este, a todas las personas que lo hicieron posible, y, bueno, eso ya lo veremos de cara al fin de semana, a ver cómo se presta, ¿vale? Bueno, pues, nada, muchas gracias a todos por seguir el canal, suscribiros, ver los vídeos, todo lo que quiera, pues, bueno, tiene un ratito ahí para entretenerse, son vídeos cortitos, así que, bueno, espero que disfrutéis y que, por lo menos, que estemos en estos ratos compartiendo historias, que es importante que tengamos, pues, esos ratitos para compartir lo que sabemos hacer o lo que nos gusta hacer y que los demás puedan conocerlo. Así que nada, yo me creo en casa, yo me quedo en casa, vosotros os quedáis en casa para seguir con estos días lo mejor posible, así que creer para crear, pues, es una parte más, creer, confiar y seguir siendo uno mismo para conseguir las metas que nos propongamos. Así que, un saludo, seguimos, chau, chau, chau.